Te quiero Enamorado Enamorado con pasión Mira esto el loco por tu amor Los hombres No lloran Y tú me haces llorar Y tú me haces llorar Me extraña Pero cuando beso En tus manos Quiero Yo quiero gritar Ay, ay, ay No sabes como te quiero Me vuelvo loco Enamorado con pasión Mira esto el loco por tu amor Me extraña Pero cuando beso tus labios Quiero 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 Yo quiero gritar Ay, 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 ay No sabes como te quiero Me vuelvo loco Enamorado con pasión Mira esto el loco por tu amor Mira esto el loco por tu amor Agrega este el loco por tu amor Enamorado con pasión Arraso en la luz Y... ... ... ... ... Enamorado Enamorado